Hola bienvenidos a el dictamen en línea donde les presentaremos la información más relevante acontecida durante este viernes 5 de agosto. En información estatal Veracruz exportará carne bovina a Japón. Esta tarde el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa dio el banderazo de salida a 20 toneladas provenientes del frigorífico de la comercializadora e industrializadora agropecuaria en la comunidad de Vargas. A decir del mandatario estatal también se contempla la oportunidad de exportar a Rusia y Brasil. Por ello nos llena de orgullo atestiguar la salida de este primer contenedor hacia Japón. Esta planta empacadora que opera con los más altos estándares de calidad es una muestra del modelo de negocios que ahora se vive en Veracruz. En este sector, el sector ganadero veracruzano, hoy es generador de empleo para 240 personas y también origen de inspiración para ganaderos de otras regiones. En otro orden de ideas adelantó será en próximos días cuando os dé un anuncio respecto al tema del reemplacamiento vehicular. Por haber participado en accidentes que le provocaron la muerte a personas inocentes, la Secretaría del Gobierno en el estado analiza el retiro de las concesiones de 84 rutas del transporte público, dijo el director del Instituto Municipal de Transporte y Educación Vial del municipio de Boca del Río, Roberto Rojas Martínez. En próximos días se determinará la construcción del primer ingreso de cánol en el estado, así le informó Tomás Carrillo Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca. Informó que en próximas semanas se definirá dónde se instalará el ingenio de etanol, en el cual se procesarán alrededor de 5 millones de toneladas de caña de azúcar. El propio gobernador ha dicho que en la Baja Cueca de Papaluapan hay una posibilidad, puede ser en el municipio de Tadiscoyan o puede ser también en el municipio de Tierra Blanca, están analizando una zona donde ya existe riego, más de 26 mil hectáreas de riego y que pueden servir para el propósito que necesita la empresa. Ellos están hablando de un conglomerado de alrededor de 70 mil hectáreas y la zona centro ofrece óptimas condiciones como también la zona sur. Baruch Barrera Zurita, subsecretario de Desarrollo Económico, informó que se encuentran en negociaciones con ocho empresas transnacionales para traer grandes inversiones al estado. Dichas empresas son del rubro de la manufactura y petroquímica. Agregó, no darán más detalles hasta que no se concreten dichas negociaciones. En lo que va del año, se ha sancionado a ocho empresas que incurrieron en el delito en contra del medio ambiente en el estado. Estas fueron amonestadas, clausuradas o cerradas temporalmente. La sanción más baja corresponde a 100 salarios mínimos y la más alta a 12.000 salarios, aproximadamente 700.000 pesos. Así lo informó Ricardo Auri Castro Palomino, procurador estatal del medio ambiente. Y en información nacional le comento que el 15% de los 13.000 internos en los nueve penales federales del país tienen VIH, lo que se traduce en 1950 a reclusos enfermos. Otros padecen problemas como sobrepeso, diabetes, hipertensión y adicciones a las drogas, como cocaína, heroína y marihuana, según la Secretaría de Seguridad Pública. Para atender a toda la población recluida en los centros federales de readaptación social, solo se cuenta con 120 médicos cirujanos. En información internacional, el gobierno chileno dijo hoy que 874 personas fueron detenidas en las protestas estudiantiles del jueves, que demandan mejoras del sistema educativo, en especial la calidad y que sea gratuita. 90 agentes carabineros resultaron heridos en los incidentes, que se prolongaron durante todo el día. 410 estudiantes y profesores detenidos. El empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, perdió cerca de 8.000 millones de dólares esta semana. La fortuna del magnate, medida en dólares, se ha reducido un 11% desde el 29 de julio hasta ahora, para ubicarse en 63.000 millones de dólares, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg. Slim se ha visto afectado al mismo tiempo que el índice de precios y cotizaciones, indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. La convocatoria de José Manuel de la Torre para el partido contra Estados Unidos incluye a cuatro de los futbolistas que se vieron involucrados en el tema del dopaje por Clem Buterol, por ello es que Christian, el hobbit, Bermúdez expresó su alegría y motivación por su nuevo llamado al tri y comentó, no sé si se manejó bien o mal, pero se resolvió. Y eso es lo importante, lo del Clem Buterol ya quedó atrás y ahora me concentro totalmente en mi equipo y en la selección. En los espectáculos, hoy se cumplen 49 años de la muerte de la gran actriz del cine, cantante y modelo estadounidense Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean Baker, quien nació el primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California y murió el 5 de agosto de 1962 a la edad de 36 años a causa de una sobredosis de barbitúricos, mismos que suele ingerir para superar sus constantes crisis emocionales, así que hoy recordamos a uno de los principales símbolos sexuales de todos los tiempos. En el mundo del cine, Super 8 es el estreno en cartelera, una película dirigida por J.J. Abrams y producida por Spielberg. La trama nos traslada a Ohio en 1979 y nos presenta a un grupo de adolescentes que están grabando su propia película casera de zombies con una cámara Super 8. Una noche deciden rodar junto a unas vías solitarias de un ferrocarril. Un camión colisiona contra un tren del ejército, provocando un espectacular descarrilamiento. Entonces algo surge entre los escombros, algo que no es de este planeta. Ya está usted informado, el equipo del dictamen en línea les desea un buen fin de semana.